La semana, no sé si quieres, no sé cómo lo has vivido, no sé si estás tan, no sé, escandalizado como estamos todos. Claro, pues yo venía pensando, joder. Qué normal. Pedimos a los políticos que nos arreglen el problema de la vivienda, que reduzcan la pobreza, que suban los salarios, que los trenes vayan con puntualidad, lo cual ya es el combo, pedir que los trenes vayan con puntualidad, que en fin, la impuntualidad va asociada toda la vida al tren. Y es que no nos damos cuenta de en qué situación están ellos cuando les pedimos estas cosas, ¿no? Entonces, fíjate, en PP acaban de condenar a 10 años a Zaprana. Tienen problemas de la bicefalia y de las corrupciones del novio de Ayuso. El PSOE, angustiado por el caso Ábalos, que claro, que fue la mano derecha del presidente. Podemos en caída libres, sumar el caso Errejón. Y nosotros, que parece que nos ha hecho la boca un freire, diciendo, oye, arreglar esto, arreglar lo otro, y que los semáforos funcionen. Entonces, yo creo que un día se van a reunir todos, van a salir todos juntos en la televisión, y van a decir, dejad de pedir, ¿no veis cómo estamos vosotros? Hacedlo vosotros. Pero si estáis mejor vosotros que nosotros, ¿no? Claro, con toda razón, van a decir, estáis mejor vosotros que dejad de pedir, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.